Hola, yo soy Yasmín. En este video vamos a hacer un sustrato súper básico para nuestros cactus y suculentas. Vamos a necesitar arena que esté lavada de construcción o de río, vidre poma y tierra negra que esté abonada o, en caso que no, vamos a necesitar un abono. Necesitamos una medida de poma, una medida de tierra negra y media medida de arena. La arena tenemos que lavarla por cualquier químico o cosa que pueda traer esta arena de construcción y a la tierra negra le podemos agregar cualquier abono. Este es un sustrato súper básico para nuestras cactus y suculentas. En el canal van a encontrar un video más largo explicando cada uno de sus componentes. Así que eso es todo. ¡Adiós!